Seguimos con buenas noticias, la cultura del buen pago de impuestos por parte de los ciudadanos permitió que 2017 dejaron superávit de 312 mil millones de pesos. Estos recursos se incluirán en el presupuesto de este año para el desarrollo de diferentes obras. Debido al aumento en el buen pago de impuestos por parte de los medellinenses en 2017, la ciudad cuenta con 312 mil millones de pesos más para ser ejecutados este año. De 100 facturas que nosotros emitimos en impuesto predial nos pagan los ciudadanos cerca de 85 facturas, eso es muy importante para esta ciudad. Con parte de este superávit, cerca de 25 mil millones, se construirá el carril exclusivo de MetroPlus en la avenida Oriental, además de adelantar otros proyectos por parte de diferentes secretarías. Esto definitivamente ayuda mucho para que estos recursos sigan siendo invertidos en obras sociales y en proyectos en los que nosotros hoy estamos comprometidos y desarrollándolos en la ciudad. A este superávit se le adicionará el excedente que también registró EPM en 2017 y será presentado conjuntamente ante el Consejo en los próximos días. Lo que indica que el superávit se presentará por la diferencia entre los 312 mil millones de pesos y los 180 mil que ya habíamos incorporado al presupuesto. Esto es importante y a esos 132 mil millones de pesos adicionales se le va a incorporar los recursos provenientes de EPM. En 2017 hubo un incremento de 75 mil millones en comparación con 2016, cuando el superávit fue de 237 mil millones de pesos.